Para seguir con nuestra muestra danzaria, a continuación, Congo Tradicional. Este es un juego coreográfico carnavalesco, clasificado entre los bailes cantados callequeros. En su estado originario africano, parece que fue una danza guerrera. En el Congo Tradicional participan dos cuadrillos de hombres, que dan idea de dos grupos en conflicto cuyo enfrentamiento bélico representan durante el desarrollo de la danza. Bueno, antes de eso vamos a editarlos con una intervención musical del Grupo Chamba Cubacán, Grupo de Música Base de Macondo. Está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Con un solo pie que tiene caminando a la frontera. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso. ¡Acai el hueso, 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 el hueso. En la mitad de la muerte, en el candelazo y la peña, pero por más, ¿qué será? ¿Qué será? Hay el hueso, 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 hay el hueso. ¡Ata, palero! ¡Cóngelo! ¡Vamos, cantones! Hay un niño que dice, ya no es celoso, se le pone un hueso. ¿Qué será? Hay el hueso, 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 hay el h La pelea se va por majestad ¡Ay, el hueso! 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 ¡Vamos, tambor! ¡Ay, el hueso! ¡Ay, el hueso! ¡Ay, el hueso! ¡Que viva la Universidad Industrial de Santander! ¡Que viva! ¡Que viva el Instituto de Barichara! ¡Que viva! ¡Que viva el grupo de la Compa! ¡Que viva! ¡Que viva el grupo de la Compa! ¡Que viva el grupo de la Compa! ¡Que viva! Este año el carnaval no voy a gozar con cara, este año el carnaval No voy a gozar con cara, este año el carnaval Porque el pueblo ya cogió a su linda soberana Porque el pueblo ya cogió a su linda soberana Porque el pueblo ya cogió a su linda soberana No sé cómo será para menar para que mis homeros Nada más que mi sombrero ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! Por aquí me voy metiendo como rey de caña brava Mujeres las que pierden los ojos no tienen nada Mujeres las que pierden los ojos no tienen nada Mujeres las que pierden el hombre no pierden nada Mujeres las que pierden los ojos no tienen nada Mujeres las que pierden los ojos no tienen nada ¡Vamos! 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 Y no dejes de tocar, no te vayas a cantar, no te vayas a cantar, no te vayas a cantar. Para los días de Corpus Christi en la ciudad de Valledupar y en algunos otros lugares de la costa Tlán. En Valledupar sus participantes son promeseros organizados en una congregación religiosa cuya manda tiene que cumplir anualmente. Diablos de Corpus de Valledupar. Bueno, para las personas que apenas están llegando somos Macondo, el grupo de música y danza de la Universidad Industrial de Santander. Bien, estamos muy contentos de estar aquí en Marichara. Esperamos que les esté gustando nuestra muestra artística. Somos un grupo de tradición, de investigación y de divulgación de la música y danza afrocolombiana. Como les contó el maestro, actualmente estamos incluyendo muestras de nuestra hermosa región de Santander. Lo que han visto a lo largo de la presentación son muestras principalmente de la costa atlántica. Más adelante también vamos a mostrarles un poco de lo que es la tradición del Pacífico colombiano. Y sin más preámbulo, para ustedes, Diablos de Corpus. Y sin más preámbulo, para ustedes, Diablos de Corpus. Y sin más preámbulo, para ustedes, Diablos de Corpus. Y sin más preámbulo, para ustedes, Diablos de Corpus. ¡Al derecho y al revés! ¡Yo siempre planto mi huella antes de voler bien! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Es un diablo que bailamos! ¡Vienes de Valleomar! ¡Gracias! 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 Gracias.